Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 451 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pera? Pues aquí estamos con un programa más y antes de entrar en el contenido de hoy volver a recordaros la manera más fácil y rápida de aprender fotografía y es a través de nuestra plataforma Cursos Online directamente en aprenderfotografía.online que es una web donde a vuestra disposición ya hay más de 30 cursos 34 cursos concretamente para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida como os digo desde teoría hasta la práctica pasando por cómo montar tu estudio fotográfico en marketing para fotógrafos bueno, tenéis un montón de cursos fotografía en blanco y negro exposición, enfoque todos los géneros y todo lo necesario para aprender fotografía a vuestro ritmo pero si queréis de una manera fácil y rápida pues es lo ideal y bueno, hoy tenemos Pera, no me voy a alargar más que ya muchos programas me paso del minuto y pico haciendo spam pero bueno, que sepáis que es la manera que tenemos de financiar estos podcasts y nuestro contenido y creemos, bueno, estamos muy contentos de la recepción y del precio que tiene esto no sería spam, es publicidad directamente no es deseada por la gente entra a verte spam es cuando te lo envían cuando tú no lo buscas si lo estás escuchando y eso puede ser que nos escuches por primera vez pero bueno, dale un vistazo spam has entrado tú entonces la publicidad que aparece en YouTube cuando ves un vídeo, ¿qué es? ¿spam? bueno, es que ahora, hoy en día ya a todo lo llamamos spam y quizá no sea así de hecho, yo lo último que he estudiado de marketing al final la publicidad, digamos, que llega al cliente ideal no es publicidad, es información al final si tú eres aficionado a las bicis y te llega publicidad de bicis joder, pues tú lo que quieres es ver los nuevos modelos y ver las cosas normalmente hasta te interesa verla y de hecho funciona mucho mejor ese tipo de publicidad así que esperemos que lleguemos a mucha gente que quiera aprender fotografía y que lo veáis y que la verdad es que estamos muy contentos del resultado porque por 10 euros al mes pues tenéis horas y horas de fotografía así que dadle un vistazo y nos comentáis qué os parece y qué nuevos cursos además podemos subir muy bien, pues hoy tenemos un programa del cual habremos hablado en muchos episodios hicimos un especial de composición pero sabemos por experiencia que los títulos de los programas son los que llaman la atención para poder descargar a la gente que está interesada justo en ese tema y este es bastante concreto aunque bastante amplio aunque no lo padezca sí, la verdad es que pero es bastante concreto hablar en un solo podcast es muy complicado vale es el significado de las líneas y el uso que hacemos de ellas en la composición en fotografía la gente es fácil que se confunda con el tema de las líneas porque la más evidente o la más frecuente o de la que más se habla es la línea del horizonte ¿vale? cuando hablamos de líneas hablamos de muchas más cosas no solo de este tipo de líneas pero evidentemente es parte de cómo jugamos y ya hablamos el otro día de cómo jugar con la línea del horizonte en función de en qué altura la colocamos vale las líneas, por ejemplo también hay que diferenciar entre si la fotografía la hacemos vertical o la hacemos horizontal porque el significado de las líneas suele cambiar y suele cambiar en algunos aspectos bastante por ejemplo las líneas horizontales lo que transmiten es sensación de paz de calma por eso las usamos en los paisajes no solo como horizonte sino por ejemplo una línea de edificios pues nos puede dar una señal muy calmada si todos son iguales si todos son muy diferentes que es una línea rota pues ya no es lo mismo el mensaje que nos transmite es diferente si la fotografía está en horizontal además nos aporta más sensación de paz si es vertical más dinamismo entonces las líneas horizontales pueden ser más tranquilas o menos tranquilas en función de cómo sea el formato de nuestra fotografía incluso cuando las fotografías tienen un formato cuadrado nos puede dar sensaciones diferentes los formatos aportan al mensaje hay que tenerlo en cuenta o sea no es baladí esto de escogerlo no es importante a la hora de componer no solo componiendo a la hora de hacer la fotografía y pensando luego cuál va a ser el formato sino que cuando ya hacemos la fotografía saber en cuál será el formato en el que la vamos a dejar nos va a ayudar mucho luego están las líneas verticales las líneas verticales suelen ser más dinámicas aquí los ejemplos más claros suelen ser las repeticiones de líneas por ejemplo lo que decía de los edificios muchos edificios desde un skyline nos dan una sensación muy diferente las líneas verticales pues nos suelen aportar ese dinamismo ese mensaje como más abierto como más libre unas líneas de árboles por ejemplo líneas que la línea en sí es horizontal pero el árbol el tronco nos da una línea vertical muy definida usar por ejemplo vuelvo a los edificios porque quizás es la más fácil ¿no? las esquinas de los edificios para enmarcar un fondo para ayudarnos a cerrar un fondo a ver la distancia sin tener que jugar con las perspectivas nos va a ayudar muchísimo en ese tipo de composiciones luego están las líneas diagonales las líneas diagonales suelen ser más actitudes como más agresivas mucho más agresivas vale y aquí vamos a hacer una pequeña pausa igual vas por ahí pero cuando hablas de líneas también son el sentido de la mirada a ver o no ahora lo explico lo que sí con la lectura de una foto es la lectura es la lectura y ahora explicaré cómo se leen estos tres que son las más habituales cuando cuando hablamos de esto de las líneas hay dos premisas a tener en cuenta cuando hablamos de una línea lo que no debe estar es torcida o sea una línea de horizonte inclinada no da el mismo mensaje una línea vertical inclinada no da el mismo versaje si yo hago al lateral de un edificio una fotografía y no se ve totalmente recta o sea se ve caída a derecha o izquierda el mensaje es otro entramos más en los caos de composición y si la línea es y si la línea es diagonal pero porque la he forzado yo es otro mensaje totalmente diferente es lo que decíamos por ejemplo cuando hablamos de líneas de horizonte cuando hacemos una fotografía de un panning de un coche de Fórmula 1 que nos vamos a las esquinas para llenar encuadres y son mensajes diferentes ¿no? ¿por qué existen estas líneas? a ver las líneas horizontales obligan cuando hay líneas horizontales obligan a leer la fotografía de la siguiente forma de izquierda a derecha y de arriba a abajo como leemos normalmente los puntos fuertes de cualquier fotografía las líneas como leemos los occidentales ¿no? sí sí pero bueno es más general de lo que parece aunque en teoría se habla del mundo occidental porque es como escribimos o como leemos suele pasar bastante de forma genérica lo que pasa es que bueno hay ligeras variaciones las líneas verticales las leemos de arriba a abajo no de abajo a arriba o sea cuando vemos un árbol vemos la copa primero luego bajamos siempre vamos de arriba a abajo y las líneas diagonales las vemos en el mismo sentido que las horizontales pero nos fijamos mucho más en el final que en el principio en vez de fijarnos en la parte superior que es lo primero que leemos nos quedamos con la parte inferior o sea dan una dirección nos ayudan a dar direcciones o por ejemplo si ponemos una línea totalmente diagonal y el punto el punto de interés está al final de esa línea arriba es lo primero que vemos y luego bajamos y nos quedamos con el final o sea que hay que jugar mucho con esto estas son las más habituales y la forma de leer más habitual este tipo de líneas por ejemplo en las líneas horizontales las repeticiones suelen ser más caóticas más de una línea de horizonte en una foto no tiene mucho sentido pero podemos jugar de otra forma con esas líneas por ejemplo podemos jugar con las líneas horizontales y al mismo tiempo jugar con la profundidad imaginaros que lo que queréis hacer es un paisaje donde hay una bahía con una línea de horizonte muy definida pero luego los barcos están en horizontal también y hay varios y jugamos con el horizonte jugamos con el horizonte por un lado y con la profundidad por otro esto va a obligar a ver la fotografía en ese sentido así que tenerlo en cuenta a la hora de encuadrar pensar que empezaremos por la izquierda y acabaremos por la derecha abajo así que si nos interesa que la gente se quede en el último punto el motivo o el punto más fuerte de esa fotografía pues que sea el más próximo no el más lejano eso dará mucha más sensación de espacio mucha más sensación de profundidad cuando hablamos de líneas verticales podemos jugar además también con la profundidad y jugar con la distancia de una forma mucho más extrema se nota más imaginaros una hilera de árboles y jugamos con la perspectiva y vemos cómo se van alejando y además jugamos con una línea que es diagonal y vertical y luego horizonte horizontal ¿por qué? porque vamos a puntos de fuga vamos a hacer dos líneas que convergen en el fondo de la hilera de árboles o de postes de la luz o de este tipo de cosas nos ayuda a dividir las líneas verticales nos ayudan mucho más a dividir la escena en partes las líneas horizontales también tenemos el cielo cuando la usamos como línea de horizonte si no la usamos como línea de horizonte no funciona igual podemos usarlas igual pero de otra forma pero en las verticales nos va a pasar esto y luego tenemos estas líneas totalmente diagonales que decía el mensaje la lectura es diferente ¿cómo va a funcionar una u otra? os daréis cuenta de que no es lo mismo por ejemplo imaginaros una recta una carretera totalmente recta pero la tomamos desde el lado derecho o desde el lado izquierdo o sea la diagonal se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda veréis que normalmente tienen más peso las que la diagonal se va hacia la izquierda porque la lectura de la fotografía es la misma pero y esas son más son dinámicas porque son líneas diagonales son más dinámicas pero son más tranquilas son como más relajadas se leen como muy fácil y luego tenemos las líneas curvas las curvas también son líneas yo aquí os quiero emplazar a un a un a un anuncio que creo que a toda una generación impactó de forma muy simple pero muy profunda al mismo tiempo que es un anuncio que hizo BMW no sé si os acordaréis que es ¿te gusta conducir? sí vale en el primer anuncio que lanzaron al final había una foto fija de una carretera de curvas que iba de izquierda a derecha recorriendo todo un paisaje y en diagonal digamos para arriba y era como decir oh disfrutaré o sea esta carretera es para disfrutar ese mensaje era muy claro una composición muy clara de jugar con líneas curvas las líneas curvas en definitiva son líneas diagonales si trazáis una línea entre todas las curvas y os sale una línea totalmente diagonal es que habéis cogido las curvas perfectas habéis entrado a dirigir la mirada de una forma muy extrema y si os fijáis estas son las únicas que se leen al revés en el sentido de la marcha las otras no empezamos arriba bajamos cuando van hacia el lado izquierdo fijaros al ver una foto y cuando lo hacéis en el lado izquierdo empieza en la izquierda y acaba en el derecho os daréis cuenta que no que empezáis desde abajo o sea porque como no está la curva no está esa recta o esa diagonal no está en el lado inicial de la lectura lo que hacemos es bajar bajar para entrar y nos obliga a leer la foto entera así como normalmente cuando vemos una fotografía la vemos por zonas cuando está cambiado el sentido nos obliga a verla entera eso es una forma de jugar con cómo interpretar las imágenes del cerebro por eso la composición puede ser tan importante o más importante muchas veces que otras cosas aquí os podéis dar cuenta de cómo va a cambiar y sobre todo si el paisaje juega además con el color los colores más intensos menos intensos más cercanos más cercanos con el color ¿recomendarías empezar en blanco y negro este tipo de ejercicios para hacer alguna prueba? este tipo de ejercicios lo ideal es jugar con las líneas es básico por ejemplo si lo que te gusta es hacer arquitectura e interiorismo tener muy claro cómo jugar con esas líneas o paisaje urbano el paisaje urbano da muchísimo juego con las líneas porque os daréis cuenta que en las ciudades hay de todo hay líneas verticales horizontales incluso diagonales os vais a encontrar entonces ese tipo de juego es muy 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 interesante no os quedéis solo con el paisaje clásico como muy bucólico teniendo vacas ahí en el prado sino que juguéis con cosas cotidianas yo uno de los ejercicios que hago más frecuentemente y lo he explicado más de una vez es cuando quiero probar cosas o estoy pensando en qué voy a hacer pues a veces le hago una le hago fotos a un café con leche que tengo delante o un cenicero o bueno pues intento jugar con las líneas de la mesa ¿vale? para dar sensación o no de profundidad o porque me motiva a buscar una escena parecida pero que no sea un cenicero o que no sea un café ¿no? intento buscar ese tipo de composiciones porque sé que tienen fuerza porque sé que son más fáciles en el programa anterior hablamos de vender fotos y por ejemplo teníamos había comentado la foto de las escaleras una foto que está en mi web que son las escaleras y un chaval caminando eso son líneas horizontales en una foto vertical y el mensaje no es el mismo o sea es calma tensa si os dais cuenta además refuerza ese mensaje la persona está caminando en dirección contraria a la línea de la mirada o sea está como yéndose de la escena ¿no? está como alejándose de la escalera o alejándose de la situación pues os fijaréis que en esta fotografía no es lo mismo que ver a alguien subiendo la escalera que nos obliga a verlo de una forma más general o alguien que la está subiendo en diagonal y corriendo todavía reforzamos mucho más el mensaje dinámico este tipo de cosas son las que realmente pueden hacer que una fotografía tenga más peso o sea que el peso visual de la fotografía sea más evidente o menos evidente tenéis que pensar además que no solo las vemos diferente sino que además el color o la ausencia de color pueden ser determinantes para hacer que esa foto tenga interés por ejemplo si la hacemos en blanco y negro con líneas horizontales va a ser mucho más interesante que esas líneas sean diluidas no sean extremas en cuanto contraste y si la hacemos vertical la foto es mejor que el contraste sea muy marcado porque le da más dinamismo entonces estos juegos hay multitud de combinaciones son infinitas es que hay muchísimas entonces puedes empezar a combinar situaciones y te darás cuenta de que la misma fotografía si veis esa serie que tengo de tres fotos que es el chico caminando en horizontal una subiendo la escalera caminando y otra corriendo son tres fotos del mismo sitio prácticamente es del mismo encuadre con mensajes completamente diferentes son muy diferentes y creo que ya lo he explicado pero estaba esperando para entrar a una pasarela me estaba tomando un café en una terraza y vi la escena del chico y digo ay mira iba con el 300 montado para la pasarela y esto estaba lejos entonces digo ay pues mira voy a hacer esto este tipo de cosas es muy bueno que la practique cualquier aficionado porque se va a dar cuenta del poder que tiene la composición cuando además la refuerzas con líneas porque lo que hace la línea es reforzar el mensaje y olvidaros de cómo sean de rectas pero que si son horizontales se vean horizontales si son verticales se vean verticales hay un tema que son las las aberraciones que tengan los objetivos y tal que tengáis cuidado con ellas bueno ya ni que decir jugar con líneas es mucho mejor jugar con objetivos por encima de 50 porque vamos a tener menos posibilidad de un barrel se corrigen sin problema en software post proceso y tal pero si trabajáis con focales más largas donde hay más pincushion donde hay más almohadón si la fotografía la hacéis en vertical no se va a notar si la hacéis en horizontal pues bueno en las esquinas se puede notar un pelín dependerá mucho de la calidad del objetivo pero la corrección es muy fácil además todos los softwares de revelado hacen la corrección y la hacen muy bien así que y en el caso de que esto no sea así pues bueno en Lightroom por ejemplo podéis usar la herramienta de enderezar bueno de las líneas para ponerlo bien muy bien pero pues hay muchas más cosas con todo esto pero bueno así lo dejaré aquí a ver qué preguntas de cuáles son los mensajes más habituales o cómo podemos utilizar las líneas yo os diría que la práctica más fácil de las líneas es cuando empezamos o la que hace más gente es cuando empezamos a mezclar líneas horizontales líneas verticales y perspectiva dar profundidad claro entonces cuando hacemos todo esto nos damos cuenta de que sin quererlo tenemos líneas horizontales porque al final hay un horizonte por ejemplo una carretera o una calle tenemos un horizonte al final hay un horizonte hay líneas que convergen hay líneas diagonales y luego hay líneas verticales que son pues si hay árboles o farolas en los lados si todo esto está equilibrado excesivamente equilibrado la fotografía es monótona porque todo es igual hay que hacer que unas líneas destaquen sobre otras y ese juego es lo que os va a dar lo que os decía al principio pensar que las horizontales suelen dar calma las verticales suelen dar más agresividad o más forma de algo como más movidito y las diagonales suelen ser muy activas muy bestias entonces jugar con esto dependiendo de en cuáles centremos nuestros puntos de interés o el punto de atención de la fotografía o donde esté el punto fuerte y cuando el punto de interés más que el punto fuerte pues puede hacer que cambie radicalmente el significado o sea jugar cuando cojáis un encuadre y busquéis esto de las líneas ir variando ligeramente el encuadre ir jugando con el encuadre incluso con vuestra posición y os daréis cuenta de que el mensaje cambia muy rápidamente a veces y en otras apenas se altera muy bien pero pues hasta aquí mira que se me olvidaba yo tenía una pregunta no de este tema de un tema de sombras ayer paseando con la cámara me encontraba que teníamos un sol radiante como bien sabes ayer domingo y teníamos un sol radiante entonces encontraba que la sombra de una moto era durísima pero la sombra de un edificio que estaba bastante más lejos que esa moto era más difusa normal la distancia afecta la distancia a donde se proyecta la sombra es la difracción también o no tiene nada que ver con la difracción lo que pasa es que aunque tú no lo veas claramente la sombra es tan grande en función a la distancia donde se refleja por ejemplo si tú pones una persona aquí y proyectas una sombra justo delante de un fondo proyectas una sombra esa sombra va a ser más grande en el fondo cuanto más cerca de la fuente esté más lejos esté entonces la distancia afecta y también va a ser menos dura es que era clarísimo en la acera se veía la sombra del edificio la sombra de una moto de los coches lo que realmente debe marcarte no es que la sombra sea solo más oscura que eso es que la luz es dura sino que además sea definida y verás que definida está lo que pasa es que vas a notar en esos casos una zona de sombra mucho más profunda que otra esto es como un eclipse tenemos la umbra y la penumbra pues es exactamente igual mira ayer lo pensaba yo se lo tengo que preguntar a la pera ya en el programa porque dices ya no sé si es la difracción o alguna cosa que bueno aquí afectan varios aspectos puede afectar la difracción no porque no pasa por un espacio pequeño pero si toca toca el borde del edificio y de hecho me fijaba en otros edificios los que tenían un borde más definido o los que tenían otro tipo de borde ese ejercicio ya es muy bueno hacerlo bueno es que servía directamente para componer o sea tú podías hacer una foto de la acera y como pusieras con sombras te podía salir algo interesante claro es que por ejemplo si además si vas con la cámara ya sé con cuál si por eso pues hacerlo blanco y negro te das cuenta de más cosas por eso yo es una de las cosas que recomendaba la gente al empezar sobre todo y yo lo sigo haciendo y es que si van a disparar en RAW pongan en monocromo el display si para que cuando hagan la foto se den cuenta de cómo está jugando el contraste en la escena muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iVox gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!